Hola, soy Maximiliano García, interpreto a Chiquén en Cautiva al Musical y quería invitarlos a todos a que vengan a disfrutar de la segunda temporada después de haber hecho la primera con todas las funciones a localidades agotadas lo cual fue increíble, lo disfrutamos mucho así que esperamos también gozar el doble de la segunda temporada estamos contando parte de lo que fue nuestra historia, de nuestra patria es un honor para mí estar haciendo Cautiva y mi personaje que es Chiquén es la mano derecha del cacique, Acún y es parte de los Tehuelches así que es muy intenso contar la historia y se ve muy a flor de piel porque ellos iban escapando, iban defendiendo sus tierras pero bueno, no les voy a contar mucho y prefiero que vengan a verla estamos todos los viernes a partir del 18 de agosto a las 21 horas en el Galpón de Guevara, Guevara 326 y pueden sacar las entradas por alternativateatral.com así que los esperamos